Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a un día más al canal. Yo soy Rocío y esto es Libros al Alba. En el vídeo de hoy vengo a tratar una temática muy concreta y pues para la que vais a encontrar muchísimos, muchísimos vídeos en Booktube. Pero yo quería darle una perspectiva un poco diferente. Porque bueno, en febrero tenemos este día tan señalado a mediados de mes que es el día del amor y el amor y la amistad y todo esto. Entonces, por lo general, la gente suele leer o suele asociarlo mucho al amor romántico. Y yo quería un poco salirme de ahí y hablar de otros tipos de amor y traeros recomendaciones para leer un poquito, pues eso, profundizar un poco más en diferentes tipos de amor y en diferentes objetos de ese amor, ¿no? Pero antes de empezar, ya sabéis, ese momentito en el que os recuerdo de qué maneras podéis apoyar al canal y darle mucho amor. Y como siempre, pues podéis suscribiros si aún no lo habéis hecho. Podéis apretar la campanita si queréis que YouTube os avise de futuros vídeos. Podéis darle a me gusta o no me gusta en función de lo que os parezca este. Y podéis además compartirlo con aquellas personas que penséis que pueden estar interesantes en el contenido del canal. Y bueno, pues me encantará, por supuesto, en este vídeo aún mucho más que me deis vuestras ideas y recomendaciones para cada una de estas categorías de las que voy a hablar. Porque, pues eso, así seguiremos profundizando en diferentes tipos de amor que es algo muy bonito y que al final es un sentimiento que ojalá fuese el que moviera el mundo, desde luego. Y ya solo recordaros que tenéis aquí debajo mis redes sociales por si les queréis echar un vistacillo y que también tenéis el enlace al Club de Lectura, a Una Fantastía de Club, que es el Club de Lectura asociado a este canal en el que leemos literatura de género. Y ahora sí, comenzamos. El primer tipo de amor del que vengo a hablar es un amor muy evidente en este canal y es el amor por la literatura y los libros. Y aquí, bueno, pues hay multitud de ideas, pero yo creo que para quien ha leído este libro se le va a venir muy fácilmente a la mente. Y se trata de Mendel, el de los libros, de Stefan Zweig. En este caso, bueno, pues tenemos a una persona que ama tanto la literatura y los libros que casi deja de vivir en la realidad porque la vive a través de sus libros, ¿no? Digamos que el contacto incluso que tiene con otras personas es para hablar de libros, para recomendarle libros que puedan aplicar a sus situaciones vitales e incluso momentos en los que su propia vida puede llegar a correr incluso peligro y él sigue viviendo en ese mundo literario, ¿no? Y sigue preocupado por los libros y por esas cuestiones antes que su propia vida, ¿no? Es como que es el eje central de todo, ¿no? La literatura, los libros, el saber para cada situación qué libro aplicar, el conocer tantísima cultura a través de los libros, el aprendizaje y el cómo aplicarlo a la vida real. Tiene un catálogo literario en su mente y es maravilloso ir siguiendo la vida de este personaje tan particular a la vez que a veces resulta, pues es un poco abrumador, ¿no? Ver cómo puedes estar tan fuera de tu propia vida porque la vive a través de los libros y de su amor por los libros, ¿no? Y un pequeño apunte extra que parece extraño, ¿no? Pero me vais a entender cuando os lo explique. Otro de los libros que quiero mencionar aquí es Fahrenheit 451 porque sí, sí, yo sé que la premisa de partida es pues que Fahrenheit 451 es la temperatura a la que arde el papel y que aquí quemamos libros. Pero voy un paso más allá y es que precisamente es como una alerta, una llamada de atención a que estamos quemando el conocimiento que es lo que nos hace poderosos al final, ¿no? Y que claro, al final lo que quieren es taparnos los ojos para que no accedamos a esa cultura que nos va a hacer libres. Entonces, en esta obra hay quien hasta pone en riesgo su vida por salvar los libros, ¿no? Y es el ejemplo, digamos, ya máximo de amor por la literatura o la cultura o los libros, ¿no? Entonces, en ese sentido es en el que me refiero yo pues poniendo, al que me refiero yo poniendo este libro dentro de la categoría de amor por la literatura y los libros. Pones en... eres capaz de luchar con tu vida para salvarlos por lo que significan para el ser humano, ¿no? Y para nosotros como sociedad. La siguiente categoría es una que me parece tan bonita y es el amor por los animales. Y yo aquí quería comentar las dos orillas de Alejandro Palomas. Yo he leído tan solo dos libros del autor. Este fue el primero que leí. Y es que... es tan bonito. Bueno, a mí me emocionan mucho todos los libros en los que hay animales y aquellos libros en los que no se les trata bien ya tienen una primera barrera conmigo, ¿no? Y me cuesta y me duelen, ¿no? Pero en este caso, aunque hay cosas que pasan que son muy, muy emotivas, te transmite muy bien esa sensación, esa relación que tienes con aquellos compañeros de vida que no son humanos. Entonces, es tan bonito, es tan tierno, es, ya digo, tan emotivo. Y aquí es que, bueno, pues tenemos a un perro al que le ocurre algo y que está navegando entre las dos orillas del río de la vida, ¿no? Y claro, te hace sufrir mucho, pero te hace también entender y te va contando un poco esa historia y esa conexión que tiene con su compañero humano, ¿no? Y es muy bonito, es muy tierno. Y vas viendo eso, lo importante que es ese vínculo. Y visto desde los ojos del perro es... Ay, es muy tierno. Es, ya digo, es difícil porque, ya digo, está en una situación complicada. Pero, bueno, vamos transitando ese camino con él y, bueno, te toca mucho la fiebra sensible, pero te deja ver esas relaciones tan bonitas y muchas veces ese punto de apoyo tan necesario, ¿no? Que resulta en nuestros compañeros. Es una lectura muy tierna, muy bonita y que sí que es verdad que estaría bien que acompañases con Kleenex, pero no te deja un regusto negativo. Además, está muy relacionado con toda esta serie de libros que son, pues, un amor, una madre, un hijo, todos estos que tiene Alejandro Palomas porque, precisamente, vamos viendo la relación de uno de estos protagonistas de esta saga familiar con, pues, con su compañero de vida. Y hablando de familias, pues, el siguiente tipo de amor es el amor familiar. Y en este caso, pues, continuando con el hilo de Alejandro Palomas, voy a decir el otro libro que leí suyo y es Un amor. Y es que aquí tenemos la relación entre diferentes miembros de una familia con, además, la madre de la familia, ¿no? Y cómo es una persona muy peculiar, que ya es mayor, un poco cómo es su vida, es muy divertida, ella es un poco excéntrica y, además, pues, va dando pistas de, pues, que está en una edad en la que ya vamos teniendo achaques, ¿no? Pero es muy divertido ver a esta madre que ya es mayor y que está un poco fuera de algunas cosas que hay en el día a día, de la manera de vivir hoy en día. Y, claro, ella se va adaptando a estas nuevas situaciones, a la vida de hoy en día y es divertido ver cómo es ese proceso, ¿no? Y, además, tenemos a sus tres hijos. Tienen dos hijas y un hijo. Y, pues, eso, vamos viendo las dinámicas familiares, vamos viendo un poco cómo es la relación entre todos ellos, cómo han tenido sus altos y sus bajos como todas las familias, pero cómo para ellas lo principal, al final, es, pues, eso, tener una relación de respeto, el ir apoyando, el ir cuidándose y estar ahí, pues, en momentos en los que se necesitan y cómo siguen habiendo roces. O sea, es un poco eso, la dinámica diaria y cotidiana de una familia y, al final, es divertido en muchos momentos y te coge el pellizquito en otros. Por otro lado, otra que quiero mencionar en este caso es Seis grullas, aunque parezca extraño, ¿vale? Pero habla mucho del amor familiar en el sentido de que tenemos aquí una reinterpretación del cuento de los seis cisnes y tenemos a una protagonista que tiene seis hermanos que por cuestiones fantásticas acaban convertidos en grullas y, entonces, tenemos esta relación familiar en la que esta hermana va a intentar salvarlos y, al contrario, también, estos hermanos van a tener que intentar ayudarle a ella también. O sea, es, pues, eso, al final una relación en la que vamos viendo ese apoyo familiar, en cómo van intentando, pues, poner cada uno de su parte para llegar a un fin común, ¿no? Así que, pues, también habla mucho de este amor familiar y, además, hay alguna otra relación por ahí familiar de otro tipo que parece que empieza de una manera y que cuando vas avanzando a lo largo de la historia te das cuenta de que, al final, también es otro tipo de amor y no lo parecía, pero sí. Entonces, pues, eso, a nivel amor familiar me parece muy representativa dentro de, además, un género que, en principio, puede parecer que no hace mucho hincapié en este tipo de cosas, ¿no? Y otra pequeña mención a amor familiar es Ana de las Tejas Verdes porque, bueno, todos conocemos ya la historia y es la familia encontrada, es la familia inesperada, ¿no? Que quizás eso no ha sido, no ha estado contigo desde que fue tu nacimiento, no es tu familia biológica, pero sí es tu familia porque, bueno, ya sabemos que son dos hermanos que necesitan a alguien que les ayude en la granja porque ya se van haciendo mayores, querían adoptar un niño y, finalmente, pues, ¿quién aparece? Es Ana y, pues, al principio es un shock, pero vamos viendo cómo Ana encaja en esta familia y esta familia encaja con Ana y no solo es que encajen, es que se quieren y es tan bonito ver cómo evoluciona esa relación que, pues, eso, el amor familiar está muy presente aquí y el respeto y todo ese cariño que van generando entre ellos es muy bonito. Y ya con este libro quería saltar a otra de las categorías que es algo que también es muy importante para mí es el amor por la naturaleza porque si algo tiene Ana precisamente es esa, bueno, Ana y su familia es ese amor por la naturaleza, por su entorno, ese cuidado, ese disfrute, ese gozo. Ana es feliz viviendo rodeada de naturaleza. Su creatividad y su imaginación todavía se ven muchísimo más incentivadas cuando se rodea de un entorno como el que vive, que está rodeada de verde, va viendo los cambios de las estaciones y se percibe muy bien en esa naturaleza, cuando explota la primavera con sus olores, sus colores, ella está rebosante, pero cuando llega el otoño y las hojas se tornan en tonos ocres y rojizos, lo vive de una manera muy intensa, no sé, esa relación con la naturaleza es espectacular y en este sentido también pues me gustaría mencionar otra obra juvenil que es Heidi y es que aquí, bueno, pues aparte de tener también cierto tipo de amor familiar, de amor pues amistoso y tal, tenemos ese amor por la naturaleza también en todos los sentidos, incluso también el amor por los animales, pues ya sabéis, si no hace falta ni siquiera que hayáis leído el libro, solo viendo el antiguo anime, ya te lo transmite muy bien también porque ella a pesar de que tiene la posibilidad de irse a vivir a la ciudad y de hecho lo hace, podría haberse quedado allí y ella ama tanto la naturaleza, ama tanto esa relación que tiene con su abuelo y ama tanto esa relación que tiene con los animales, es tan feliz siendo libre en la naturaleza que necesita de ella, que vuelve a ella. Y ahora vamos a movernos un poquito más al amor en cuanto a amistad, el amor amistoso, la importancia de esa familia encontrada. Y os voy a mencionar el largo viaje a un pequeño planeta iracundo porque aquí tenemos la tripulación de una nave que tiene la misión de ir haciendo como agujeros de gusano para conectar diferentes puntos en el espacio. Y pues tenemos toda esta tripulación, como digo, que cada uno es de una zona del universo diferente y que poco tienen que ver entre sí, son diferentes especies pero conviven en esa nave, llevan a cabo su trabajo, a veces se ven envueltos en peligros, otras veces pues sencillamente van transitando por la vida y están acompañándose, apoyándose, eso es esa familia que encuentras en la vida, generan un vínculo mucho mayor, es que van aprendiendo los unos de los otros, es que van viviendo de manera intensa todo aquello que les pasa, es que sufren cuando al de al lado le ocurre algo malo, es que son felices cuando al de al lado le ocurre algo bueno. En cuanto a amistad, creo que este libro representa muy bien lo que son las amistades sanas y bonitas. El siguiente tipo de amor que voy a mencionar es el amor propio porque, por favor, este es el amor de base, por favor, tenemos que aprender a amarnos, a querernos y voy a mencionar dos libros que he hablado ya de ellos, uno más, otro menos, pero porque es que es de lectura más reciente, pero aquí, evidentemente, tengo que hablar de las bestias olvidadas de Eld, porque Sibel aprende a amarse a sí misma, es una persona que ha tenido que vivir sola mucho tiempo hasta que de repente hay alguien que llega a su vida sin ella esperarlo, ni quererlo, ni buscarlo y se tiene que aprender a adaptar a las circunstancias, además se ve como arrastrada por según qué situaciones, a cosas que ella no ha buscado, no ha querido o que quizás a lo mejor pues están condicionando su vida hasta que llega a un punto en el que ella pone el freno y dice no, aquí me tengo que anteponer yo, aquí tengo que hacer un ejercicio de introspección, de saber analizarme, de saber quién soy, de saber qué quiero y de ponerme por delante de todas aquellas decisiones que al final otros casi están tomando por mí o están conduciéndome a tomar, ¿no? Entonces aquí este amor propio se ve en un punto muy claro de la historia y yo, a mí me faltó ponerme de pie y aplaudir a Sibel porque maravillosa y reina del universo y en este sentido también en cuanto a luchar por lo que quieres y ser quien eres tengo que decir el pájaro que llevo dentro vuela donde quiere y yo ya he hablado mucho de este libro he dejado una reseña en Instagram porque a mí me llegó muchísimo fue una obra que caló muy profundamente en mí ya también os hablé de este libro en el resumen de lecturas y en mi top de mejores lecturas así que no me voy a enrollar mucho más pero es una obra muy importante porque te da tu lugar en el mundo y te dice que da igual qué tipo de persona seas da igual lo que otros quieran para ti lo más importante para ti tiene que ser qué es lo que quieres tú y tienes que quererte lo suficiente y amarte tanto amarte lo suficiente como para luchar por eso que quieres y no dejarte arrastrar por otras personas entonces ese amor propio ese anteponerte a ti en un momento dado te lo transmite muy bien tienes que aceptar quién eres y saber quién eres y saber que está bien que está bien que tú no tienes que cumplir las expectativas de otras personas el siguiente tipo de amor va a ser el amor fraternal y así como decía antes familiar porque incluía otros familiares diferentes en el amor fraternal evidentemente con el tema de hermanos hermanas no se nos puede pasar pues por ejemplo mujeresitas por ejemplo orgullo y prejuicio sentido y sensibilidad estas obras en las que la relación entre hermanas es muy intensa es muy eje conductor de la historia y además pues vamos viendo la evolución y los momentos en los que a lo mejor hay más conflicto y más choque y los momentos en los que luchan unas por otras y vemos ese amor que sienten unas por otras obviando algún pequeño detallillo Amy no te miro a ti por ejemplo pero bueno en mujercitas quiero decir pero estas obras son como muy evidentes y son referencia dentro de este tipo de amor fraternal pero yo quiero decir otro que es mucho más oscuro y son obras de Marina Tenatena pues una de ellas es Legado de plumas y otra es Nos devora la niebla porque la relación de amor fraternal es intensa aquí también aunque la ambientación sea oscura aunque la ambientación sea siniestra aunque haya un halo ahí terrorífico por detrás porque las premisas de partida de ambas son chungas pero por ejemplo en Legado de plumas tenemos a dos hermanos bueno un hermano y una hermana que viven encerrados por diferentes cuestiones y que además no pueden ver entonces toda su cosa es salir de allí y el amor que te transmiten a nivel fraternal es en el sentido de que pues luchan por no dejarse atrás el uno al otro por salir de allí los dos y anteponen eso el cuidado de su hermano o hermana casi al propio aunque luego hay pues como digo siempre en todas las familias algo hay siempre y en Nos devoró la niebla es que claro tenemos dos hermanas que eran gemelas una de ellas está desaparecida por una razón y la otra es la que queda como superviviente bueno dentro de una tragedia que ha habido a nivel más general la hermana que queda es la única y toda su cosa es mediante esa conexión tan especial que tenía con su hermana y que parece que se sigue manteniendo descubrir que es lo que ha pasado entonces es ese amor fraternal por salvar aunque sea el alma de su hermana por así decir es una relación también fraternal intensa con sus altos sus bajos sus más y sus menos como todas pero yo creo que al final el amor por su hermana también es algo importante a pesar de que ya digo la relación fuese como fuera pero como que lucha por intentar salvarse a sí misma también de toda esta situación que está viviendo pero además por dar respuesta a qué es lo que pasó con su hermana por supuesto ningún vídeo de amor sin el amor malentendido sin el amor tóxico sin el amor que no es amor ¿vale? y hay que dejarlo muy claro y aquí ejemplos muy claros de esto y espero que lo entendáis y lo vayáis a ver y estéis de acuerdo cumbres borras cosas y carta una desconocida ¿no? cumbres borras cosas de Emilio Bronte y carta una desconocida de Stefan Zweig de nuevo porque sabe transmitir muy bien muchas emociones humanas también aquí tenemos amores muy tóxicos que es que no son amores son obsesiones son sufrimientos son dolores el amor no tiene que doler en cumbres borras cosas esta relación tormentosa entre dos personas que se empezaron amando y que por cuestiones X ese amor se tornó en otra cosa en una obsesión en algo insano en querer hacer sufrir a la otra persona en o es conmigo o no es con nadie y es muy tóxico es un ambiente muy gris es algo que de lo que tenemos que huir y es que está muy claro y yo lo veía muy claro cuando decían esto es un libro de amor no es de amor es de una obsesión malsana y es de herir a aquella persona que alguna vez quisiste por el hecho de que no la pudiste tener ¿no? y es horrible y lo mismo en carta de una desconocida tenemos aquí a alguien que llegó a estar tan obsesionado una mujer que llegó a estar tan obsesionada con otra persona que lo que hoy se conocería como que la estalqueó o sea llegaba a conocer toda su vida a conocer toda su intimidad y hasta que no consiguió tener algo más de esa persona no paró una relación tan tan de condicionar tu propia vida porque estás obsesionada con esa otra persona y no puedes vivir sin esa otra persona que da verdadero miedo y otra categoría que se me ocurrió era el amor por el dinero o la posición social y aquí tengo que decir la casa de la alegría de Edith Wharton porque habla muy bien de pues lo que siempre digo la sociedad neoyorquina de la época cómo se trataban entre sí los diferentes estratos sociales lo importante que era la posición social y la posición económica y más en el caso de una mujer que estaba todo siempre condicionado y supeditado a un buen matrimonio entonces tenemos como ese amor por la posición y por mantener tu posición social y por tener una buena situación económica condicionaban tus decisiones vitales hasta el punto de que pues eso te llevaban a hacer cosas que no eran las que sentías o sea como que el amor real el romántico o el amor por la familia el amor los amores sanos digamos no eran la prioridad sino que querías mantener tu estatus o mejorar en tu estatus social entonces eso es como que vas abocada a decisiones que te llevan por un camino que puede que te den esa posición en algún momento pero igual de rápido se sube que se baja otra categoría así divertida es el amor por la comida y es que aquí tengo que mencionar sí o sí el café de las leyendas de Travis Valdry porque tenemos como ya sabéis a una ogra que quiere dejar su vida de aventuras y quiere abrir una cafetería pero es que no solo es por el café por lo que siente amor ¿no? que también sino que pues también se habla mucho de repostería ¿no? y para alguien que pues eso que tenga amor culinario esta obra es un gusto para los sentidos porque te habla de rollos de canela de diferentes tipos de dulces de galletas de eso del propio café cómo te lo van preparando los diferentes tipos de cafés cómo huele esa cafetería cuando están creando una nueva receta es que es tan sensorial es tan de gusto por la comida es tan de no está pasando mucha cosa o la aventura es algo muy light pero toda esta ambientación que lo acompaña como que tú la percibes y te entra hasta hambre ¿no? leyendo estos libros porque esto te transmite ese amor por el componente gastronómico ¿no? he puesto este sé que habrá mil millones de obras y de hecho ahora estoy empezando a iniciarme en las food memoirs que precisamente pues te hablan de la vida de alguien a través de su conexión con la comida entonces yo creo que estas obras también te lo van a transmitir mucho pero como recién estoy empezando en este mundo no he querido mencionar nada de esto y me quedo con el café de las leyendas y por último una categoría que me parece como muy grandiosa para terminar es el amor por la humanidad el amor por pues eso por la especie humana ¿no? por así decir y voy a decir una obra que quizás parezca chocante ¿vale? pero voy a dar también mis motivaciones y tengo que decir aquí la parábola del sembrador sí sé que es una distopía sí sé que habla precisamente de cómo la especie humana está abocada a desaparecer por los desastres climatológicos por las guerras del agua y por cómo somos de miserables luchando unos contra otros para conseguir la última gota de agua y no me importa pisarte y matarte y destruirte para conseguir ese vaso de agua o ese alimento o cualquier cosa ¿no? entonces es como muy catastrófica toda esta ambientación pero es yo creo la raíz de este género tan extraño que es el hope punk que es que en un entorno y con una ambientación apocalíptica encuentres la esperanza y es que aquí nuestra protagonista principal es una niña cuando la conocemos sí y vamos viendo y vamos acompañándola a lo largo de los años y ella precisamente te transmite ese amor por la humanidad por cómo mantenemos la esperanza por cómo cree que el ser humano puede ser bueno y que puede haber esperanza ¿no? para la supervivencia para crear una nueva sociedad fundamentada en otros pilares que nos permitan respetarnos y crecer y acompañarnos y salir de la situación en la que estamos y todo lo transmite muy bien es cierto que tiene un punto que a veces habla de religión y quizás pueda ser arduo pero no habla de religión entendida como alguien fuera de nosotros que viene a salvarnos sino como el cambio el cambio es el eje fundamental de esa especie de religión que crea la capacidad de adaptación que parte de nosotros mismos como que fuésemos nosotros mismos ese pilar fundamental dentro de nuestro propio crecimiento nuestra propia supervivencia y ya digo me transmitió mucho esa esperanza ese optimismo dentro de toda la catástrofe y esa bueno lo que estuvimos escuchando en su momento en otra época allá por 2020 de saldremos mejores bueno pues no fue el caso pero yo quiero mantener la esperanza y ella nuestra protagonista Lauren es capaz de transmitírmela de transmitirme como en las peores situaciones todavía podemos intentar salir adelante y todavía hay esperanza y el último aliento que tengamos va a ser para intentar cambiar las cosas con esta obra que fue tan importante para mí y que me parece gloriosa termino este vídeo con todos estos tipos diferentes de amor no sé qué os habrá parecido si estaréis de acuerdo conmigo o no en que cada uno de estos libros transmite estas emociones y estos distintos tipos de amor pero como ya he dicho antes me encantará que me digáis si los habéis leído si no si estáis de acuerdo o no pero que me deis ideas dentro de cada una de estas categorías porque al final me ha costado me ha costado y es que muchas veces veo que mis lecturas más que amor transmiten otras otras emociones pues más angustiosas más oscuras más siniestras y me gustaría pues tener un poquito de variedad en este sentido y nada más este ha sido mi homenaje a este mes del amor de la amistad del amor entendido en sus múltiples facetas espero que os haya gustado os recuerdo que os dejo aquí debajo mis redes sociales por si les queréis echar un vistacillo y que os dejo el enlace al grupo general del club de lectura espero que os paséis por allí y que participéis si os apetece muchísimas gracias por estar aquí en un vídeo más y nos vemos en el siguiente chao chau 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 Gracias por ver el video.